...completando las primeras cinco. Finalmente, en la categoría mayor, buena victoria de Carmen Saores sobre María Elena Madeo, Alejandrina Tellarini, Rosa Gamero y María Rodríguez Abinzano. Las imágenes de lo que pasaba en Paligüen. La pausa comercial, ya volvemos. Santino, el lugar elegido para disfrutar de las mejores pastas caseras con todas las salsas y además, su amplia y validada cocina con platos de carnes y especiales. Dorrego 38, abierto, mediodía y noche. Frigorífico Macro Beef, carnes de exportación. Calidad en carnes con los mejores precios de mercado. Fiambres y quesos, descuento por piezas. Ofertas semanales. Frigorífico Macro Beef, avenida Colón 1697, esquina Jujuy. En el Grupo Asegurador La Segunda, encontrarás las soluciones a tus necesidades de cobertura en todos los rubros. Grupo Asegurador La Segunda. En la provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca, Rodolfo Espeluso y compañía. Brown 493, 450, 1521. Responsabilidad y trayectoria. Remedios, recetas, perfumes, regalos. Farmacia Española. Farmacia Española. Siempre dando más. Farmacia Española. San Martín y la cera. Usted encontrará Farmacia Española. Como siempre, en este programa se anticipa la actividad golfística del próximo fin de semana. Actividad completa. En Puerto Belgrano, continuidad del Grand Prix, que sigue estando en las vacaciones. Y bien las vacaciones terminaron para los chicos, en el golf continúan. En Pago Chico, torneo 18 hoyos, Medal Play el próximo sábado. Anótense antes porque se están llenando siempre las grillas. Y en Paligüe, actividad de las damas, 18 hoyos el miércoles. Y 36 hoyos, Medal Play, también el fin de semana. Fábrica de pastas frescas en los camioneros. Calidad, variedad y excelencia en pasta para toda la familia. Antes de ponerse a cocinar, mejor los camioneros. Ahora podés fumar en todos lados con los nuevos cigarrillos electrónicos. Sin tabaco, cero humo. Para dejar de fumar sin perder el gusto. Dejá los cigarrillos convencionales y utilízá ya los electrónicos. La sensación del momento y la solución final para dejar de fumar. Pedilos al 154-18-4406. Ya están en Bahía, a tu alcance. Confitería Los Vascos. Promociones para fiestas, bombones, sándwiches, bocaditos, tortas. Donado Esquina Saavedra. Pedidos y envíos a domicilio 452-0668. Los Vascos garantiza calidad. La pena es grande, pero el corazón es fuerte. Seguimos apoyando a la selección. Te seguimos entrenando. 1 Bahía Club Momento de meternos en la distinción de Tiers al mejor parter del fin de semana. No hubo grandes parters, por lo menos los que vimos nosotros. Seguramente el frío y la menos cantidad de jugadores no propició que podamos ver una gran bomba como todos. No obstante, como siempre, en este programa tiene que estar la distinción de Tiers. Hemos elegido estos cuatro que no son grandes, así que muchachos, no se agranden porque no han sido grandes parters. La elección de la producción después de elegir entre estos cuatro. Tiers presenta el parter del fin de semana. No fue un buen fin de semana de parters. No hay un gran mérito, sinceramente. No se enojen, muchachos. Y Pipi lo paso. Ahí están los cuatro. Sigini, Martín, el gallego Pérez y Pipi. Y se lo dimos a Martín. Martín Ramón. Con ese parter más cortito que lo habitual. Lo vamos a ver otra vez. No obstante, tenía una caída interesante. Martín Ramón. Distinción de Tiers. Al mejor parter del fin de semana, en un fin de semana flaquito. Vieron, nada del otro mundo, ¿no? Pero la distinción está. La pausa y la última parte del programa. Marra, Moscardi, propiedades. Ventas de campos, casas y departamentos. Alquiler y administración de propiedades. Asesoramiento profesional. Integrante de IBB. Con 30 años de trayectoria. Alvarado 107, 451, 7134. Víctor Maximiliano Sánchez. Seguros generales. Seguros de automotores, motos, camiones, taxis y revises. Casillas rodantes, accidentes personales y ART. Seguros para notebooks y todo para el comerciante. Gestoría del automotor completa. Valvoa 2045, 482, 1022. En pleno centro de la ciudad, Vinoteca El Viñedo. Todas las bodegas, vinos y bebidas para todas las mesas y ocasiones. Expertos en vinos. Y la Copa Todo Golf llegó al final de julio y va en busca de agosto. Estos son los números luego de los torneos del fin de semana. Bueno, fíjense lo que es la Copa Todo Golf, ¿no? Cecilia Huelfi subió un lugar con 190 puntos. También subió Horacio del Punta. Irene Galmarini se mantiene. Atención, ¿eh? Fabián Ramón ya está 15. Teresita Echenique bajó. Se cae Alberto Olsen. Subió un puesto Marcelo Amaya. En el mismo lugar, Damián Sansone. Y San Lee, el coreano, está 20 con el triunfo en el esquelache de Pago Chico este último sábado. Finalmente, en el puesto 21, Juan Iturra que recupera lugares. Se cae Nicolás Balistreri. Se mantiene Diego Beret. Se cae Cristian Canocini. Se mantiene Laura Sobizarreta. Jorge Redivo quedó ahí expectante. Un puesto más para Raúl Lomovich. Subió Ramón Cenós. Se cayó Corahuesas. Y ya está Carlos Ginés. Carlitos, otra vez entre los 30. El ganador de julio, baliza, ¿eh? El chino infante, 121 puntos. El mejor del mes. Amigos, hemos llegado al final. Otra vez, un programa lleno de actividad y cobertura en todas las canchas que es lo característico de nuestro programa. Y estaremos el próximo fin de semana, como siempre, cubriendo y viendo si realmente vamos a seguir jugando con frío. Antes de irnos, como siempre, la reiteración de nuestro programa el próximo jueves a las 10 de la mañana. Y el próximo sábado a las 10 y media de la mañana. Y atención, a través de internet, como siempre, www.youtube.com, buscando el canal exclusivo Todo Golf TV, todo junto, sin ningún tipo de separación. Ni el Todo, ni el Golf, ni el TV, dentro de 3 o 4 horas van a poder ver segmentado nuestro programa y así seguirlo por internet, como hace mucha gente. Bien, antes de irnos, como siempre, ah, primero, nuestra felicitación a Juani Garmendia. Una muy buena actividad en Brasil, el torneo sudamericano, representando a la Asociación Argentina de Golf y directamente a Bahía Blanca. Cuarto puesto para Juani, venía segundo hasta la última vuelta, pero realmente un buen score y un buen trabajo de Juani, que seguramente lo vamos a felicitar esta semana. Los saludos, ¿qué sería de este programa si no saludos? Para Ramón Senós, no solamente porque colaboró muchísimo en la producción de reglas, sino porque sabemos que sigue este programa todos los días. Para el doctor Giovanetti, el que juega de derecha, pero el pater de izquierda. Nuestro médico amigo en Puerto Belgrano, que también ve el programa a través de internet. Un abrazo grande para Raúl Cristobo, que enojado que estaba Raúl Cristobo este fin de semana porque consideraba que la cancha estaba helada y que se debió haber jugado con helada. Un abrazo grande para Raúl. Y también para nuestros amigos, Sergio y Carlos Torena, dos clásicos jugadores, grandes jugadores y grandes tipos que ven el programa también todos los lunes. Nos vamos, como siempre, el saludo típico del golf. Ya está totalmente impuesto en todas las canchas. Jugás el sábado, jugás el domingo y ¿dónde lo ves primero el lunes? Aquí, en el único resumen deportivo de golf que hay en Bahía Blanca. Gente, que la pasen bien. Nos reencontramos el próximo lunes. Gracias.